Como se había previsto, el premier de la provincia de Ontario, Doug Ford, anunció este miércoles la implementación de una prueba de la vacuna COVID-19 para los habitantes de la provincia que les permitirá asistir a algunos negocios y eventos no esenciales a partir del 22 de septiembre. Como parte del programa de certificación de vacunas del gobierno provincial que se anunció este miércoles, todos los residentes de Ontario deberán demostrar que recibieron ambas dosis de una vacuna COVID-19 aprobada, 14 días antes de intentar ingresar a restaurantes para comer en el interior, asistir a gimnasios, a clubes nocturnos, cines, teatros, clubes de striptease y casinos, así como también asistir a conciertos, eventos deportivos y otras grandes reuniones organizadas en espacios cerrados. Tenemos dos opciones aquí, o hacemos esto o corremos el riesgo de cerrar la economía, lo que sería incluso peor. Tener la capacidad de nuestros hospitales al máximo y al borde del colapso, que nuestros hijos se queden en casa, que nuestros estudiantes universitarios vuelvan a clases en línea, eso es lo que estamos tratando de evitar, dijo el premier Doug Ford en una conferencia de prensa el miércoles por la tarde. No se requerirá un certificado de vacunación para compras minoristas y cenas al aire libre, o para asistir a lugares de trabajo, servicios religiosos y otros negocios esenciales, incluidos supermercados, farmacias y bancos. También se otorgarán exenciones a quienes no puedan ser vacunados por razones médicas y a los niños que actualmente no son elegibles para ser vacunados en Ontario. La provincia dijo que una aplicación y un sistema de códigos QR están actualmente en desarrollo, pero por ahora los habitantes de Ontario deberán utilizar el recibo de vacuna en papel o PDF disponible en línea, junto con una identificación con foto para demostrar que han sido completamente inmunizados. Los funcionarios dijeron que la provincia migrará al sistema de código QR para el 22 de octubre y será compatible con los sistemas utilizados por otras provincias y el gobierno federal. Según voceros del Departamento de Salud Provincial, el programa, que está destinado a ser temporal, busca estimular la vacunación entre los habitantes de Ontario, como sucedió en provincias como Colombia Británica y Quebec, después de implementar el certificado de vacunación, ya que se requerirá un alto nivel de vacunación para alcanzar la inmunidad colectiva. Aproximadamente el 83% de los residentes de Ontario mayores de 12 años tienen actualmente al menos una dosis de la vacuna y alrededor del 76% están completamente inmunizados. Según lo anunció el gobierno, si recibió su primera o segunda dosis de una vacuna COVID-19 fuera de Ontario, debe comunicarse con la unidad de salud pública local y solicitar su información de vacunación. Si tiene otra pregunta con respecto al sistema de certificación de vacunación, puede comunicarse a la Línea Provincial de Información sobre Vacunas al 1-888-999-6488. Para Nortiví News, informó María Camila Rodríguez. Hola, les habla Oscar Avendaño de Exploring Solutions Canada. Si tienes planes de viajar o recibes visitas a Canadá o si eres nuevo emigrante y necesitas planes de salud, estamos para servirte. Disponemos de muchísimas opciones diseñadas para ti. Así que no demores más. Llámanos al 905-920-2143. Y protégete ahora. Cuando llegué a Canadá, mis planes eran inciertos. Todo me imaginé menos convertirme en empresaria durante esta pandemia. Empecé en mi casa haciendo postres ocasionalmente, dulces típicos latinos y hasta decorando cumpleaños de vecinos y conocidos de la escuela donde estudiaba el idioma. Pero un día, una de esas amigas latinas me dijo que me conectara a Ando Negociando en Canadá para promocionar allí mis productos y desde ese día todo para mí cambió. Ingresé a una sala de Zoom donde habían más emprendedores como yo, con ganas de crecer. Conocí a una compañía que me ayudó para desarrollar mi negocio como empresa. Constituí mi compañía y ahora mis ventas no dan abasto. Tuve que contratar muchas personas que me ayudaran y generó empleo a diario. Lo más gratificante es poder aportar a este país que me ha permitido crecer. Tengo una compañía como nunca lo soñé, pero que llega a cada rincón de este país, gracias a las personas indicadas que me encontré en esta reunión. A mí me pasó y nunca lo dimensioné. Hoy te invito para que otros en Canadá conozcan lo que tú haces. Solo ingresa a www.andonegociando.com y regístrate. Ideas más relaciones, igual resultados. ¡Gracias! ¡Gracias!